Como lo comentamos al inicio, el presidente Donald Trump logró reunir a miles de personas en el Bronx contra el pronóstico de muchos. Para analizar esto, vamos con nuestros analistas. El día de hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos. Y bueno, es algo de lo que no se ha dejado de hablar en los medios de comunicación, a favor y en contra. Pero quiero preguntarles qué piensan ustedes de la reacción de la gente el día de ayer con la visita de Trump al Bronx. Y comienzo contigo, Alfonso. Algo extraordinario, fantástico. Demuestra la audacidad, la audacia política de Donald Trump, de ir hasta el Bronx. O sea, hay que reconocer que un republicano no ha ganado Nueva York en 44 años. Ronald Reagan fue el último. Y de hecho, Ronald Reagan visitó el Bronx. Es una visita pequeña, pero que tuvo impacto. Este encuentro pues llama mucho la atención porque la audiencia era muy diversa. Había afroamericanos, hispanos. Y mira, aunque él no vaya a ganar Nueva York, aunque dijo que sí, que él podía ganar Nueva York, la realidad es que envía un mensaje a votantes afroamericanos, hispanos, en los estados claves. Y también ayuda a promover una imagen de invencibilidad. O sea, está tan seguro de su victoria que va hasta el Bronx. Yo creo que fue una movida excepcional políticamente hablando y creo que el evento en términos generales fue extraordinario. Eso precisamente quería preguntarle si me voy contigo, Vanessa, porque bueno, muchos dicen que es tiempo perdido porque al final no va a ganar Nueva York o porque no haría alguna diferencia. ¿Qué opinas tú de lo que se vio la tarde de ayer? Pues Trump está haciendo, digamos, un cambio en lo que hemos visto en el último tiempo de campañas, sobre todo en el sentido republicano de no arriesgarse en un sitio que el 80 por ciento votó por Biden en el 2020. Lo que está haciendo Trump en este momento es cambiar, digamos, lo que se había conocido como lo normal en campañas, porque es lo que está apostándoles a ese voto nuevo, a ese voto de esas personas que nunca lo vieron a él como una opción para votar. Personas que incluso durante toda la vida votaron demócrata y ayer decían esta es la primera vez que voy a votar republicano. Y efectivamente, como decía Alfonso, este no es solo un mensaje, es decir, no es un solo un mensaje para la gente que estuvo ahí presente, es un mensaje para todo el país y toda esa gente que como esos que estuvieron ahí y siempre votaron demócratas, ahorita están coqueteando con el partido republicano, lo vieron por la televisión y dijeron este es un hombre que va a un lugar donde mucha gente no va, ni siquiera los mismos demócratas le ponen mucho cuidado a esta zona del Bronx. Y eso lo veíamos ayer con las reacciones de muchos asombrados de que un candidato presidencial estuviera ahí. Entonces, yo creo que es una súper apuesta muy interesante y de verdad que Trump es un genio en materia comunicativa. Orlando, ¿estás de acuerdo con Orlando y Vanessa? ¿Qué tanto impacto crees tú que pueda tener esto en la campaña presidencial? Creo que va a ser tremendo. De por sí es histórico. Si no me equivoco, es la primera vez en más de 30 años, cuidado, si desde precisamente Reagan, que un candidato republicano pisa el condado haciendo campaña. Y lo ha hecho en contra de esta idea de que podría ser una pérdida de tiempo, porque es un condado evidentemente demócrata. Si el Bronx es demócrata, es precisamente porque se ha dado por sentado que esos electores no valen la pena persuadirlos porque siempre van a votar demócrata. Y esa es precisamente la percepción que tiene el Partido Demócrata de sus electores. Ellos no se enfocan en los afroamericanos porque dan por sentado que los afroamericanos van a votar por ellos. Ellos descuidan a los hispanos porque dan por sentado que los hispanos van a votar por ellos. Pero resulta que no es así. Resulta que este es un gran momento para atraer a los, no solamente a los afroamericanos, sino a todas las minorías que están muy desencantadas con el presidente Biden. Las cifras de cuánta gente pudo haber estado ahí fluctúan. La verdad es que hemos visto diferentes cifras. Se estima que más o menos alrededor de unas 10 mil sería el número de personas. Lo que sí es que a mí me ha sorprendido que incluso presentadores, por ejemplo, de CNN, se mostraron sorprendidos de la cantidad de gente que acudió a este llamado del expresidente Trump, Alfonso. Bueno, comparemos esto al evento que tuvo Joe Biden hace dos días en New Hampshire. Había como 30 personas y yo creo que la mitad eran gente de la campaña de Biden. O sea, eso es increíble. Y mira, quién sabe, Nueva York, según la última encuesta del New York Times y Siena, Biden está arriba en Nueva York por ocho puntos. Él ganó el Estado hace cuatro años por 23 puntos. ¿Quién sabe si termina Trump ganando Nueva York? Lo interesante es que ese mensaje no habló de ideas extremistas, sino habló de asuntos que le preocupan al ciudadano promedio, del alce en los precios, de la frontera fuera de control, que está llevando a violencia y crimen en Nueva York. Cosas que conectan con estos constituyentes. Yo creo que es muy inteligente y obviamente todo el mundo ha estado hablando de ello ayer y hoy. Así es. Y bueno, lo que veíamos también es que la mayoría de las personas, por ejemplo, entrevistadas, había afroamericanos, había latinos, muchos de ellos que decían que eran demócratas, pero que iban a votar efectivamente por primera vez por el expresidente Trump. ¿Ustedes creen que esto pueda trasladarse a otro Estado como, por ejemplo, Pensilvania? ¿Vanessa? Sí, yo creo que lo que es, o sea, de nuevo, lo que estaba haciendo Donald Trump no era solo mandándole un mensaje a esa gente que lo vivió ayer en persona, era mandándole un mensaje a todo el país y diciendo, entre otras muchas cosas, diciendo yo estoy con el pueblo, yo estoy con la gente que sufre a diario el crimen y las consecuencias de Bidenomics, y por eso vamos a hacer Maganomics, que fue lo que dijo ayer, y diciéndole a los hispanos y a los afros que durante su gobierno tuvo cifras récord, que también lo dijo ayer en el discurso, y también textualmente dijo ayer en el discurso, explícitamente dijo que a él no le interesaba si la gente era demócrata o republicana, que él simplemente estaba por la gente en general y para mejorar el país, entonces creo que sí va a impactar en aquellos que tenían curiosidad y que como los que veíamos ayer en el rally decían que ya no aguantaban con un país así. Miren, vamos a seguir con este segundo tema, pero aquí mismo también en Nueva York, pero ahora en la ciudad en donde el alcalde Eric Adams respondió a los críticos que lo han calificado como inhumano por su plan, o el plan de la ciudad de desalojar a cientos de inmigrantes del sistema de refugios de la ciudad, y es que la gente decía que era inhumano sacar a la gente durante el invierno, y ahora dicen que es inhumano hacerlo durante el verano. Bueno, él les respondió que hacerlo en primavera o hacerlo en otoño es inhumano, le van a decir que es inhumano, así les respondió a estos críticos, dijo siempre es inhumano no poder albergar a 198 mil personas. Los comentarios del alcalde se producen mientras se prepara precisamente para desalojar a unos 250 inmigrantes adultos de los refugios que esta semana han alcanzado el límite de 30 o 60 días de refugio con todo pagado. Me voy contigo, Orlando. ¿Consideras que esto es inhumano? ¿Y cómo está ahora afrontando el alcalde Adams estas críticas? Mira, es gracioso porque Adams se ha pasado prácticamente toda su administración peleando contra sus propios electorados, y es porque tiene que resolver los asuntos que trascienden la ideología, como el tema de la migración, el tema de la seguridad, en contra de los electores, sobre todo electores de Manhattan, clase media, está Upper East Side, que probablemente no están muy conectados con la verdadera crisis que padece la ciudad, pero que presionan y que hacen mucho ruido. Mira, yo no diría que es inhumano, yo creo que la ley se tiene que respetar, yo creo que lo inhumano es permitir esa crisis fronteriza que ha provocado a su vez una crisis humanitaria, lo inhumano es una retórica que le abra las puertas a que miles atraviesen el Darién, una jungla completamente peligrosa, que atraviesen México, Centroamérica, exponiéndose a los coyotes, etc., por la pretensión o por la promesa de que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos sin ningún problema cuando esa no es la realidad. Yo creo que eso es lo verdaderamente inhumano. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo francamente estoy de acuerdo con el alcalde en el sentido de que, pues sí, es inhumano, pero estoy de acuerdo con Orlando a que es el resultado de las políticas inhumanas del presidente Biden. Nuestras ciudades, nuestras comunidades no tienen la capacidad para recibir esta marea de gente y Biden, para congraciarse con la izquierda radical, ha impuesto estas políticas que incentivan a que millones de personas vengan a nuestra frontera y nosotros no tenemos la manera, los recursos de tratarlos de una manera digna. Estamos literalmente tratando a estas personas como ganado, moviéndolas hacia el interior del país, pero están durmiendo en las calles. Fíjate, los ponen en lugares que después los tienen que desalojar. O sea, no tenemos, no hay forma de atender a tanta gente. Primero que nada, es injusto con los propios americanos porque se está tomando recursos para atender las necesidades de los americanos, pero es también injusto, inhumano, con los migrantes porque no hay forma que los podemos acoger adecuadamente. Vanessa, cerramos este segmento de opinión contigo. Es curioso que estos alcaldes y gobernadores demócratas que durante tanto tiempo han querido, digamos, abrir las puertas de sus lugares a toda esta gente, van a terminar quedando como los más racistas y van a terminar siendo señalados por su propio partido y por la gente de izquierda como racistas y xenófobos por querer ayudar o avanzar en su agenda política, lo que quieran, pero van a terminar siendo señalados por esta gente. Es que simplemente, es que no se puede ignorar la realidad, no se puede hacer nada cuando están teniendo semejante flujo. Ahora, yo no entiendo porque en qué momento esculpamos a la gente de sus responsabilidades individuales. Claro que a uno le da pesar de esta gente, pero en el momento en el que uno decide irse a otro país, uno no puede contar con que el gobierno y la gente de ese país le va a dar a uno comida y casa durante meses. Uno tiene que hacerse responsable de sus consecuencias. Haciendo también un llamado a la gente que quiere emigrar, paga a ser responsable de sus consecuencias y a los americanos que son tan generosos o los que quieren ser generosos con los bolsillos de otros, que a cada quien le dejen trabajar y le permitan encargarse de su propia vida. Definitivamente es un tema bastante difícil, sobre todo porque es un tema insostenible. Eso es yo creo que la cuestión principal aquí, que es un tema insostenible y que impacta a todos. Hacemos una breve pausa, por favor, no se vaya de su asiento. Ya volvemos con más de Voz News. ¡Gracias!